¿Nosotros vivimos para comer o comemos para vivir? Entonces, si vos das vuelta a la oración, de alguna manera podés empezar a interpretar eso de comer para disfrutar de la comida porque nos vamos a juntar y yo la inveto a Bania a comer y, por ejemplo, voy a hacer una comida que sé que le gusta a ella. Fenómeno. Pero no necesariamente tiene que ser una comida con un postre tremendo, más un almuerzo o una cena tremenda. Entonces, comamos para vivir, para disfrutar del encuentro, pero no nos juntemos por la sola función de comer. Lo más importante es juntarnos para el intercambio de, no sé, de charlar, de conocernos, de generar otro vínculo, otra... Hay gente que toma alcohol, hay gente que toma alcohol más fuerte, otros toman cerveza, otros toman gaseosa, otros toman... Pero bueno, en el momento de la salida, también lo que toman es tinto a lo que toman en casa. Así que también hay que considerar que ese cambio, es un cambio también en las calorías que están ingiriendo. El alcohol tiene muchas calorías y son calorías vacías, o sea, que no te nutren. Es como, por ejemplo, la mayoría de los alimentos cocidos. El alimento cocido, digamos, muchos de los nutrientes que tiene el alimento cuando está cocido, se coaguló y perdió la capacidad de energía que te da cuando está crudo. Entonces, cuando uno come la comida cocida, digamos, te llenas menos, te da menos saciedad, porque el nutriente, como está coagulado, no te genera tanta saciedad como te genera algo crudo. Entonces, cuando vos comes mucho crudo, vas a comer menos de lo cocido, pero vas a tener más energía porque la energía está viva. ¿Sí? Ese aporte es directo. En cambio, el cocido, que también te aporta, pero te aporta más o menos un 50% menos. Entonces, comés más porque no te alcanzó. Entonces, si nosotros lo que queremos es generar un balance nutricional para alimentarnos, disfrutar de la comida, debemos comer más crudo y antes que lo cocido. Ahí vamos. ¿Está? ¡Gracias! Gracias por ver el video.